Desde el ráptico de opinión les decimos que la justicia no debería hacer algo consultable y que tampoco un juicio garantice encarcelamiento. Hay varios ejemplos como los Sol y el Bester, por no decir más. Sin embargo, en esta triste encrucijada no podemos hacer más que inclinar la balanza hacia la justicia. El 1 de agosto será una consulta para poder llevar a cabo juicio a los expresidentes. La pregunta es larga y burocrática, pero es así. ¿Pero es por lo que si yo me puedo decir que me pertenece una buena justicia, en el carácter de la justicia, en el carácter de la justicia, en el carácter de la justicia, ¿Pero es por lo que si yo me pertenece una buena justicia, en el carácter de la justicia, en el carácter de la justicia? Sí. Por Ayotzinapa, por Aguas Blancas, pasta de conchos y por Tantalla, por Oaxaca. Por Adengo, todos los expresidentes deberían estar presos. Por el TLC y las privatizaciones, votando de foco y aceptar intervenciones. Si el pueblo se organiza, que nadie se sorprende a que los expresidentes vayan de las rejas. Casi he vivido seis exenios, demonios. Cuento mis años, por masacres y oprobios. Nací en el Salinato, después del fraude, antes del Fobabro, y sus cruzadas contra el hambre. Después llegó Cedillo, sanguinario, asesino justo en el Colosio, jugoso negocio. Agnial, guerrero, llegué a la guerra sucia, micro por debajo, financiaba USA. Venía el cambio, la alternancia de Fox, pero él y sus amigos nos hicieron con los Fox. Feminicidios se visibilizaban, desde Ciudad Juárez las noticias no llegaban. Llegó Felipe, adicto a estar borracho, mi diferencia es que el país no es mi despacho. El más grande sindicato lo desmanteló y como nadie le creía militarizó. Por Ayotzinapa, por Aguas Blancas, pasta de conchos y por Tantalla, por Oaxaca, por Adelco. Todos los expresidentes deberían estar presos por el TLC y las privatizaciones. Podrán todo esbojo y aceptar intervenciones. Si el pueblo se organiza, que nadie se sorprende a que los expresidentes vayan de las rejas. Es egoísta, pero me duele el beso. Que se ha ido mi jefe y Echeverría no esté preso. En fin, 2012 llegó Peña, más que salvar a México. De pena ajena, ahora llega el PG después de un doble fraude. No había nada más a la izquierda, pero a darle. Sé que la justicia no se consulta, pero al organizarnos el pueblo les apunta. Para que esta consulta sea vinculante, tiene que participar el 40% de la lista nominal. Ya sé, es una cochinada cuando quienes no gobiernan son aprobados con un ridículo máximo del 30%. Pero bueno, como si esto no fuera suficiente, el INI instalará una tercera parte de los casillos que hubieron en las elecciones intermedias. Y solo habrá 15 días de difusión en radio y televisión. Todo está en contra, menos la voluntad de justicia que podemos ejercer. Quizás eso sea más que suficiente, así que cambio y fuera. Por Ayotzinapa, por Aguas Blancas, pasta de conchos y por Tantalla, por Oaxaca. Por Adelco, todos los expresidentes deberían estar presos. Por el TLC y las privatizaciones, votando de pojo y aceptar intervenciones. Si el pueblo se organiza, que nadie se sorprende a que los expresidentes vayan a la reja.